Los zacatecanos migrantes nunca pierden el vínculo con la tierra que los vio nacer, así lo señaló Jorge Saúl Ortiz Vázquez, presidente de la Federación de Zacatecanos en el sur de California, quien además expuso que a 44 años de la creación de su club migrante siempre han permanecido en contacto con las autoridades para apoyar a los conacionales que dejaron en el estado con proyectos productivos de infraestructura o becas. Uno de los más recientes ha sido la aprobación de la construcción de la segunda etapa de la base de la Cruz Roja en el municipio de Jalpa. No, no, eso nunca lo vamos a dejar, nosotros los migrantes vamos a estar muy de cerca trabajando con el gobierno que esté, con el gobierno que está en turno, vamos a trabajar con el gobierno que esté, vamos a seguir trabajando con ellos en pro de nuestras comunidades. Faltan poco menos de tres meses para los comicios que definirán al siguiente gobernador en Zacatecas. Según el presidente de los migrantes en el sur de California, sí han tenido acercamiento con algunos candidatos, aunque no con todos ni con sus propuestas, por lo que piden mayor interés político hacia la comunidad de paisanos. Yo sé que en Los Ángeles hay aproximadamente ahorita unos dos o tres mil personas que ya están listas para votar, pero se espera más, porque sí es bien importante, muchas veces nosotros seguimos siendo ciudadanos de segunda clase y es hora de que nos tomen en cuenta. En la Unión Americana existen alrededor de 49 clubes de zacatecanos migrantes que en su conjunto representan cerca de mil con nacionales con condiciones para votar, es decir, una décima parte de municipios como Chalchihuites o Beta Grande. La federación de nosotros somos parte de la promoción del voto en el extranjero, estoy muy cerca platicando con el maestro Vigilo Rivera, el presidente del IES. Se tiene que trabajar un poquito más, no ha sido al 100% como nosotros quisiéramos la respuesta de la gente, pero poco a poco yo pienso que para el 2018 la gente ya va a estar más centrada y va a apoyar más esta idea. Con imágenes de Iván Barraza e información de Jorge Tiscareño, Noticieros Televisa.